Caray, esta es una buena noticia de un funcionario público, de un servidor que tiene huevos. Renunció un colaborador de Gavino Cue, gobernador de Oaxaca, y lo hace por convicción. Lo hace en protesta por las cosas que están haciendo tanto el gobierno federal y el gobierno estatal, con la anuencia de todos ahí. Este señor, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, titular de la Secretaría del Trabajo, a través de una carta presentó su dimisión con carácter irrevocable porque apuntó no puede legitimar acciones federales que han enlutecido a Oaxaca. Destacó que su retiro de la Secretaría del Trabajo es en protesta por las acciones autoritarias que reprimen y asesinan a oaxaqueños que defienden sus derechos, a pesar de la cerrazón del gobierno federal, a toda posibilidad de diálogo. En conferencia de prensa, el ahora exfuncionario argumentó que los acontecimientos ocurridos el pasado domingo, el domingo 19, en diversas regiones de Oaxaca, atentan contra la soberanía y garantías del pueblo de Oaxaca y ponen en entredicho el papel de la labor gubernamental de garantizar la libertad y derechos de los ciudadanos. ¡Qué huevos! Pero qué bueno que hay servidores públicos de este calibre, de esta madera. Los pueblos están muy encabronados, dice el ex titular de la Secretaría del Trabajo. ¿Usted qué piensa de estas declaraciones? Los leo en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Y por favor, para más videos, para ver más videos como este, Sin Pelos en la Lengua, Sin Censura, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Sin Censura Media. Lo invitamos para que nos sintonice todas las mañanas, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a mediodía a tiempo del centro, de 9 de la mañana a 1 de la tarde a tiempo del este, de 6 a 10 de la mañana a tiempo del pacífico. Lo más importante, no se quede callado, porque sí, no estamos malhumorados, estamos encabronados.